La lágrima que más duele No es la que cae por los ojos Y respala por la cara Esa se puede secar La que más duele Es la que cae Desde el corazón en silencio Y respala por el alma Canta Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me amas Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me amas Por favor ya no me llames Tengo a mi esposo Tengo a mis hijos De mujer casada Por favor ya no me llames Tengo a mi esposo Tengo a mis hijos De mujer casada Que no me busques Entiende que tú y yo Somos amores prohibidos Solo me queda mirarte Desde lejos chiquita No sabes cuánto te amo La vida es así Hace habrá sido nuestro destino El mundo es así Hace habrá sido De separarnos La vida es así Hace habrá sido Nuestro destino El mundo es así Hace habrá sido De separarnos Por favor ya no me llames Tengo a mi esposo Tengo a mis hijos De mujer casada Por favor ya no me busques Tengo a mi esposo Tengo a mis hijos De mujer casada Así con sentimiento Ese violín Roger Acorre Toca tu arpa Rubén Ramos Amagua Caspaña Hace habrá sido Nuestro destino Para separarnos Tardo temprano Tengo a mi esposo Tienes tus hijos De mujer casada Tú eres casada Hace habrá sido Nuestro destino Para separarnos Tardo temprano Tengo a mi esposo Tienes tus hijos De mujer casada Tú eres casada Somos La agrupación cultural Da Kiri Así, así, así Zopateo, zapateo, 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 zapatea Siempre con R Estudios Internacional De Rubén Ramos De Rubén Ramos ¡Rubo al éxito! Con la única mamacita Ella roba corazones en todo el Perú Zunfuzúa Zunfuzúa De vía tinta Donde no hay Copias Original Los manos Arriba Las manos Arriba 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 Gracias.